¡Hola! El día de hoy te ayudaré a ajustar una de las cosas más importantes dentro de Call of Duty Mobile. Sí, hablo de la sensibilidad. La sensibilidad es la base más importante de nuestra jugabilidad, ya que de éste depende nuestra precisión y movilidad en el juego. Al configurarla correctamente podemos obtener un mejor desempeño en nuestras partidas, teniendo una mejor precisión y buen movimiento de cámara. En este video conseguirás tu sensibilidad definitiva para ambos modos de juego, multijugador y bares royal, con algunas técnicas que creé basándome en cálculos más acertados para poder ajustarlo a tu comodidad. ¡Neta me lo juro! Así que ponte cómodo y quédate a ver el video hasta el final, que esto se va a poner muy interesante. ¡Vamos! ¿Y qué tal campeones? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Sample47 y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad estamos aquí en el apartado de sensibilidad, y entiendo que muchos de nosotros cuando fuimos o somos principiantes en el juego, entramos aquí y vemos muchos números y barras que no sabemos para qué sirve y qué hacer con cada uno de ellos, haciendo que nos limitemos a mover o tocar esto y que nos adaptemos a la sensibilidad que nos da el juego por defecto. En otros casos, como suele pasar mucho, que hay jugadores que cometen el gravísimo error de copiar el valor de sensibilidad de su streamer y youtuber favorito, o pidiéndole la sensibilidad a su compa el pro que juega muy bien, pensando que de esta manera podría igualar la jugabilidad de cualquiera obteniendo el mismo valor de sensibilidad, cosa que no es así. Quiero aclarar que cada uno de nosotros tenemos un dispositivo diferente, incluso si tenemos el mismo dispositivo de la misma marca o modelo, no te servirá de mucho copiar la sensibilidad. Nosotros los jugadores creamos un hábito diferente al de los demás, quiere decir que estamos acostumbrados a una acción de movimientos en nuestros dedos, con el cual nos sentimos cómodos al hacerlo cada vez que jugamos. También tiene que ver la forma en como agarramos el móvil y posicionamos los dedos en la pantalla, teniendo un rango de deslizamiento más amplio o corto que otros. Algunos juegan con dedales, muchos juegan a dos dedos, juegan a tres, cuatro y hasta seis dedos. Hay también jugadores de tablet, PC y jugadores de mando. Estos cuentan con configuraciones en su software que diferencian la sensibilidad en cada uno, DPI, velocidad táctil, velocidad de punteros, entre otros. Eso explica muchas cosas. Por todo esto es que la sensibilidad es única para cada uno, y tenemos que buscar que se adapte a nosotros y no adaptarnos nosotros a ella. Y para eso estoy aquí para ayudarte. Lali se ha preocupado tanto por mí. Vamos a conseguir nuestra sensibilidad en base de teoría que yo mismo puse en práctica y donde hice algunos cálculos con cada cámara para poder aplicarlo de una manera más sencilla. Me tomé el tiempo de hacer esto ya que me gusta buscar el sentido de las cosas y no decirte que hagas algo que no te va a funcionar del todo. Solo tienes que seguir las técnicas que voy a dar durante todo el video. Pero antes voy a explicarte todo lo que ves acá para que tengas una mejor experiencia y puedas aplicarlo mejor a tu estilo de juego. Lo primero que vemos acá son tres pestañas. Modo MJ, modo VR y modo Zombie. De esta manera podemos aplicar una sensibilidad diferente para cada modo de juego. Pero yo recomiendo tener una misma sensibilidad para todos los modos, para tener una acción más concreta y mucho más eficiente. La línea oscura que vemos aquí es para hacer respaldo de nuestra sensibilidad. Hay casos muy extraños que tu dispositivo se reinicia y se formatea ciertas aplicaciones y puede verse afectado tu juego borrando tu sensibilidad que tenías. Aquí podrás subir y guardarla en la nube teniendo tu sensibilidad segura y luego gestionarla para luego darle su uso. Te recomiendo hacer un respaldo antes de que empieces a mover la sensibilidad si estás experimentando buscando otra. Modo de rotación. El juego dispone de tres modalidades en cuanto al modo de rotación. Velocidad fija, aceleración de distancia y aceleración de velocidad. En palabras sencillas lo que diferencia entre estos tres modos de rotación es la manera en la que vamos a rotar la cámara. Por ejemplo, aceleración de velocidad hará que la cámara rote más si deslizas el dedo rápidamente o menos si haces una rotación suave o lenta. Esta es recomendada para dispositivos táctiles con pantalla pequeña. Por ejemplo, un teléfono que puede facilitar hacer un giro 180 grados más rápido al tener un pequeño espacio en la pantalla. Te favorece en la movilidad pero tiene una desventaja que es en la puntería. Siempre se te hará difícil tener una buena precisión con la rotación. Hay buenos jugadores que han podido dominar esto. Yo desde que comencé a jugar usé aceleración de velocidad. Me movía muy rápido con esto y logré dominar algo en la puntería. Pero había momentos donde fallaba algunos tiros con mi escopeta estando el enemigo quieto. Y por eso decidí cambiarme hace poco a velocidad fija y mejoré mucho mi precisión. Aceleración de distancia. Esta quiere decir que mientras más sea la distancia en la que deslizas con el dedo en la pantalla se aumenta la rotación. Según es recomendada para dispositivos táctiles con pantalla grande. Ejemplo, una tablet o un iPad. Es complicada entenderla y es un poco enredosa a la hora de usarla. Por su complejidad es la menos usada en el juego. Velocidad fija. Esta configuración te permitirá acostumbrarte a los niveles generales de la sensibilidad. Permitirá trabajar mejor tu memoria muscular al apuntar y rotar a cualquier punto de la pantalla así sean movimientos rápidos o lentos. Vas a tener siempre una rotación fija como lo dice su nombre. Es la más usada y recomendada. La mayoría de jugadores experimentados de MJ suelen usar este modo. También podemos aplicarlo en el modo VR y si juegas en PC o tablet te recomiendo 100% usar este modo de rotación. En móvil intenta probarlo. Si logras combinar la movilidad y precisión con este modo de rotación vas a mejorar muchísimo tu jugabilidad como yo lo hice. Selector de sensibilidad. Esta quiere decir lo rápido que queremos hacer la transición de sensibilidad al abrir la mira de cualquier arma. Ejemplo, si estoy en la cámara principal que es la standard y abro la mira estoy abriendo otra cámara por ende esta va a tener otra sensibilidad diferente y ese pequeño cambio de sensibilidad de una cámara a otra es la que nosotros vamos a escoger y va a depender como sea nuestra forma de juego o como te sientas cómodo. De las tres opciones no te puedo decir cuál es la mejor pero si la más usada que son estas dos y la menos usada es la del medio. Yo siempre he usado la primera que dice cambiar abrir anuncio que por cierto está mal traducido. Lo correcto sería apuntar desde la mira. Te recomiendo probar la función de cada uno y tú mismo ver la diferencia. Programación de sensibilidad. Estas son sensibilidades programadas que ya vienen dentro del juego para cualquier dispositivo. Podemos escoger una sensibilidad baja, media o alta y el sistema lo programará. No recomiendo usar esto ya que lo correcto sería que personalices tu sensibilidad y no te adaptes a una sensibilidad que te ponga el mismo juego. Tú crea la tuya con la cual te sientas cómodo. Sensibilidad de cámara. Sencillamente esto es para el movimiento que hacemos en la cámara con el pulgar y rotamos a cualquier punto de la pantalla. Cada una de las barras que están abajo son el valor de sensibilidad para cada cámara o mira del juego. Sensibilidad de disparo. Es lo mismo que la sensibilidad de cámara pero con la diferencia que este se aplica o se activa cuando únicamente estemos disparando con cualquier arma. Esto quiere decir que tenemos dos sensibilidades muy aparte. Una para la cámara y otra para el disparo. En mi opinión la sensibilidad de disparo es una de las más importantes ya que con este es con la que vamos a precisar a los enemigos cuando estén corriendo mientras nosotros estamos disparando. Tomen en cuenta algo que me olvidé decirles. Es que entre más baja sea el valor de sensibilidad más preciso vas a ser. Y si el valor es alto lo más seguro es que tu precisión sea muy inestable y no puedas apuntar muy bien a los enemigos cuando estén corriendo. En mi teoría lo correcto sería tener la sensibilidad de disparo más baja que la de cámara. Ya que la cámara se enfocará más en el movimiento de tu personaje y el de disparo precisar. Logrando combinar la movilidad y la precisión en tu jugabilidad. Las dos últimas partes que quedan aquí son relacionadas con la sensibilidad para el giroscopio. No vamos a mover nada de aquí, en otro video explicaré más a detalle sobre esta herramienta ya que este video se me haría muy largo. Ahora si llegó el momento de buscar nuestra sensibilidad. Sigue todos los pasos y técnicas que voy a ir explicando. Recuerda no copiar el valor que a mí me de cuando esté buscando mi sensibilidad. Solo copia los pasos para que tú tengas un resultado diferente y cómodo para ti. El primer paso es poner el modo de rotación en velocidad fija. Si en caso tienes seleccionado en los otros modos de rotación. Luego vamos a desactivar el giroscopio en caso de que lo tengas activado. Es importante que apliques esto en las dos opciones. Para poder buscar un valor más exacto posible sin que ninguna de estas altere la sensibilidad. El segundo paso es ir a sensibilidad de cámara y poner todos los valores en 0. Lo mismo vas a hacer en sensibilidad de disparo. Poner todo esto en 0 es para que puedas guiarte mejor cuando yo vaya explicando y no te sientas perdido con tantos números. Órale este carnal si me comprende. Todas las configuraciones de sensibilidad que haremos y técnica lo vamos a aplicar en el modo MJ. Para luego pasarlo a los demás modos copiando y pegando. No se preocupen no va a afectar en nada si son dos modos distintos de juego. Ya que he probado todo lo que se pueden imaginar. Al final dejaremos la misma sensibilidad para el modo MJ y VR. Ahora vamonos a modo de entrenamiento. Y bueno estamos aquí en entrenamiento y lo primero que van a notar ustedes es que no van a poder mover la cámara. Ya que hemos puesto todos los valores en 0. Vamos a poder mover el personaje con el joystick pero eso no tiene nada que ver con la cámara. Esta cámara que ven aquí es la cámara principal. Llamada cámara estándar en sensibilidades. Estamos ahorita en perspectiva primera persona que es cuando vemos el arma. Y tercera persona es cuando vemos a nuestro personaje. Las dos perspectivas suelen trabajar con la misma rotación en lo que es sensibilidad. No altera nada en la sensibilidad. Por eso yo desde un principio le he dicho que esto le va a servir tanto para MJ como para el VR. Osea van a poder poner las mismas sensibilidades y van a hacer la misma rotación todo lo que les dije. Para poder mover la cámara mientras vamos a irnos a configuración en sensibilidad. Y vamos a poner un valor de 150. Un valor de 150. Esto es para mover nuestra cámara mientras. Pero cuando yo disparo no hace el movimiento. Entonces ya ahí se dan cuenta ustedes que hay dos tipos de sensibilidades. Para la cámara y para el disparo. La del disparo no se mueve porque lógicamente está en 0. Nosotros vamos a buscar giros de 90 grados y 180 grados de la circunferencia. Esto de la circunferencia para explicarles porque sé que hay gente que seguro no sabe. Les explico. Por ejemplo si yo marco un punto. Este. Y yo hago un giro completo en mi pantalla. Hacia el mismo punto. Hay un 360 grados. La mitad de este viene siendo 180 grados. Que viene siendo la espalda de mi personaje. 180 grados. 180 grados. Y la mitad de 180 grados viene siendo 90 grados. Que viene siendo la izquierda. O derecha de tu personaje. 90 grados. El punto. 90 grados. Que quede claro eso. Ok. Quería explicarles eso porque seguro hay personas que no saben. Y ahí les dejo bien explicado ese temita. Hiciste lo correcto. Ahora. Lo primero que vamos a hacer es buscar la sensibilidad de disparo. Agarren su teléfono. Y acomodenlo lo más cómodo posible en sus manos. O sea como si ustedes fueran a jugar. Y van ustedes a descansar su pulgar. Lo más cómodo posible que sea al centro. Si ustedes tienen botones de este lado. Donde estoy girando aquí en la pantalla. Donde estoy rotando la pantalla. Si ustedes tienen botones. Quítenlo y después lo vuelven a posicionar. Esto es para poder nosotros buscar la sensibilidad con comodidad. Y no tengamos ningún botón atravesado. Si nosotros descansamos nuestro dedo aquí. Por ejemplo mi dedo descansa ahí. Naturalmente descansa sin mucho esfuerzo. Descansa ahí. Para buscar la sensibilidad de disparo. Nosotros vamos a hacer un giro a la izquierda. Buscando un 90 grados. Vamos a marcar un punto central. Vamos nosotros desde ese punto de descanso. A la izquierda. Buscar un 90 grados. Y luego a la derecha. Buscar otro 90 grados. Pero eso lo vamos a hacer. Que nuestro dedo se estire lo más cómodo. En este caso. Sería como por ahí. Pero miren que sobrepasan los 90 grados. Entonces yo vuelvo aquí. Y voy a girar a la derecha. Y también sobrepasa. Hasta ahí da mi dedo. Ya yo sé más o menos mi sensibilidad de disparo. Y la voy a poner. Vamos aquí a configuración. Ustedes van a buscar la suya. Obviamente. Yo voy a poner mi resultado. Porque ya yo la he buscado. Para hacer el vídeo más corto. Que es 95. Ahora miren. Voy a poner un punto de. El punto de ancla. Que viene a ser un punto. El punto central. Que les había dicho. Y vamos a girar a la izquierda. Y pueden ver que. Yo estiro mi dedo normalmente. Y pase el 90 grados. Igual. Hago el punto. Hacia la derecha. Y haces un 90 grados. 90. 90. Así le tienen que dar a ustedes. Lo más preciso posible. Ok. Y que sea lo más cómodo. No se esfuercen en hacer un 90 grados. Ni menos el 180 grados. Que vamos a buscar ahorita. Ven que es lo más exacto posible. En base al punto ancla. Que les dije. El punto medio. Vamos a configuración. Sensibilidad. Y este valor que me dio a mí. Buscando la sensibilidad de disparo. Que estamos buscando primero. Vamos a pasarlo. A la sensibilidad de disparo. Ahora si vamos a poder mover la pantalla. Disparando. Con el valor que hemos puesto. Lógico. Busco mi punto medio. Disparando. Y pueden ver que hago. El 90 grados. Para la izquierda. Y el 90 grados. Para la derecha. Esto lo hago. De esta manera. Para no estar confundiéndonos. Buscando la sensibilidad de disparo. Disparando. Ni nada. Más que todo. Para que sea más cómodo. Buscar la sensibilidad de disparo. Sin tener que pulsar el botón de disparo. Dios que gran idea. Como no se me había ocurrido. Ya he buscado la sensibilidad de disparo. Ahora nos toca buscar. La sensibilidad de cámara. Vamos a hacer la sensibilidad de cámara. La vamos a buscar. Haciendo giros de 180 grados. Deslizándonos. Vamos a girar 180 grados. En este caso. Yo estoy forzando algo. Para poder llegar a los 180 grados. Cosa que no debería. Ustedes traten de usar. Todos sus puntos de rango. De deslizamiento. Para poder buscar su 180 grados. Porque sé que hay personas. Que tienen un rango mucho más pequeño. Y otros tenemos un rango más amplio. Como yo. Entonces. Ya yo sé. El rango que yo voy a. El rango ahora. La sensibilidad que voy a buscar. Y va a ser. Vamos aquí a configuración. De. Ciento. Ciento. Ciento diez. Esta viene siendo mi sensibilidad. De. Cámara. Ahora pueden ver. Que hago un deslizamiento. De 180 grados. Mucho más preciso. Y ustedes van a hacer lo mismo. Traten de buscarlo. Lo más cómodo. No traten de forzar su dedo. Porque. Cuando ustedes estén en combate. Ustedes no van a forzar el dedo. Para buscar una rotación. Ustedes van a hacer una reacción. Lo más rápido. Para poder girar. Hacia el enemigo. Y pueden ver que. En mi rango de deslizamiento. No hay ningún botón. Que me impide. Usar. Un rango más alto. Hay gente que. Tienen botones. Muy cercanos. En su punto de deslizamiento. Y suelen usar. Un pequeño espacio. Para deslizarse. Al ser el 180 grados. Cosa que yo recomendaría. Mejor tener. Toda esa área limpia. Para poder tener. Una sensibilidad. Mucho más baja. Esta viene siendo. Mi sensibilidad. De 180 grados. Chicos. Vamos a ir. A sensibilidad. Para que ustedes vean. Tengo. 110. En cámara estándar. Y 95. En cámara de disparo. Son. Dos sensibilidades. Diferente. Aprovechen. Esta área de entrenamiento. Para probar. Su sensibilidad. Cuando ya la hayan conseguido. Todas las mira. Obviamente. Ahora. Como hacemos. Para conseguir. La sensibilidad. De la demás mira. Esta que están aquí. La mira de apuntado. La mira estándar. La holográfica. Bueno. Eso lo vamos a hacer. Con una tabla. Que les voy a mostrar. Y vamos a ver. A continuación. Esta tabla de aquí. Yo la creé. Con el propósito. De poder buscar fácil. El valor. Más exacto posible. Para cada mira del juego. En base. A la sensibilidad estándar. La cámara principal. Hay algo. Que este joven. No haga bien. Ustedes van a pausar el video. Y van a buscar. La sensibilidad estándar. De la cámara. Y el de disparo. Que les dio. Como resultado. En sensibilidad de precisión. Que es para la sniper. Tenemos tres opciones a escoger. Velocidad baja. Media. Y alta. Esto va a depender. Del modo de juego. En que vayas a usar la sniper. Para modo MJ. Si sueles usar mucho sniper. Haciendo quiz scope. Te recomiendo usar. La sensibilidad media. O alta. Para el modo VR. Como estamos en un campo. Más abierto. Y se usa mucho el sniper. A muy larga distancia. Te recomiendo usar. La sensibilidad media. O baja. Para ser mucho más preciso. Por ahora. Puedes escoger. La sensibilidad media. Y probar. Como se siente. El apuntado. Lo aumentas. Lo bajas. Esto dependerá. De tu comodidad. Sin olvidarte. En aplicarlo. En las dos sensibilidades. Cámara. Y disparo. La mira por ocho. Está en cero. Porque al parecer. No existe. En el juego. He probado. Todas las miras. Del juego. Y no la he conseguido. Si tu sabes. Cuál mira es. Dímelo en los comentarios. Me gustaría saberlo. De apuntado. Y la mira punto rojo. Prueba si el movimiento de cámara. Al disparar. Es lento. De ser así. Simplemente. Ponlo igual. Que el de la mira punto rojo. Y si la de la mira de punto rojo. Lo ves muy rápida. Ponlo igual. Que el de la apuntado. Puedes usar la misma sensibilidad. En ambos. Pero dependerá. De cómo te sientas cómodo. La parte donde sale en rojo. Es porque sobrepasa el valor de los 300. Que es el valor máximo que pueden poner. Ahora pueden ver. Que ya puse mis sensibilidades correspondientes. En mi caso. A mí me dio. 110 en cámara. Y 95 en disparo. Como lo ven en pantalla. Y enhorabuena. Ya pudimos conseguir nuestra sensibilidad. En todas las miras. Lo tenemos. Lo tenemos. El último paso sería. Pasar todo el resultado que nos dio. Con cada mira. A los siguientes modos de juego. Para pasarlo. Simplemente. Salimos de entrenamiento. Y nos vamos nuevamente. A sensibilidad. Y aquí. Lo que harán ustedes. Es copiar todo el resultado de MJ. Y poner lo mismo. En el modo VR. Así de sencillo. Así de fácil. Si. El modo VR. Tiene un distinto orden. Y sus miras. Pero son las mismas. Ustedes solo leen. Y ponen el valor. En el sitio que corresponda. Las dos primeras. Barras de aquí. Simplemente. Es para la perspectiva. Del personaje. La primera. Es para la vista. A tercera persona. Y la segunda. Para la vista. Primera persona. Pero ambas. Son cámaras estándar. Donde pondrán. El valor. Algo que seguro. No sabía. Si bajamos. Todo el apartado. Del modo VR. Está una barrita. Que dice. Sensibilidad. De mira libre. Esta es para el ojito. Que sale en la pantalla. Ahí podrás poner. La sensibilidad. Que guste. Para rotar la cámara. Cuando pulses el ojo. Y puedes ponerlo en 200. Como yo lo utilizo. Sin ningún problema. Ya configurado todo. En ambos modos. Ya pueden activar. El giroscopio. Y la aceleración de velocidad. Si es que lo usas. El modo de rotación. Aceleración de velocidad. Si lo vas a usar. El valor. El valor. De cámara. En mi caso 110. Lo pongo. Igual a 110. Aquí. Esto es para que no alteres. Mucho la puntería. Date la oportunidad. De usar velocidad fija. Con este modo. De rotación. Más la nueva sensibilidad. Que acabas de conseguir. Vas a mejorar muchísimo. Tu puntería. Te invito. Que lo pongas a prueba. Yo también estoy sorprendido. Por el poder. Que tengo ahora. Dos consejos importantes. Para los que llegaron. A esta parte. Del video. Primero. Limpia de botones. El área. En el que deslizas. Aprovecha el rango. De deslizamiento. Más amplio. Que puedas. En tu pantalla. Para que tengas. Una sensibilidad. De cámara. Más baja. Y así. Poder usar. Más cómodo. Con precisión. Las escopetas. Que muchos. Quieren aprender. A dominar. En VR. Segundo. Si usas. El botón. De disparo. En la parte inferior. De la pantalla. Derecha. Trata de centrarlo. Lo más cómodo. Que puedas. Para así. Poder hacer. Disparos. A la izquierda. Y a la derecha. Sin que te falte. Rango de pantalla. De lo contrario. Si lo usas. Muy pegado. A la derecha. Como suelen usar. Mucho. Trata de ayudarte. Con el giroscopio. Moviendo. El teléfono. Al finalizar. Este video. Te estaré. Dejando. Dos videos. Muy interesantes. Que te ayudarán. A mejorar. Más en el juego. Para que vayas a verlos. Recuerda practicar. Todo lo que te he dicho. Como dice el dicho. La práctica. Hace al maestro. Tienes mi respeto. Stark. No olvides suscribirte. Y activar la campanita. Para más videos así. Si el video te gusto. Deja tu poderoso like. Comenta. Y comparte esta información. Con tus amigos del juego. Así me estarías apoyando muchísimo. Porque es lo que un hombre hace. También me puedes seguir en Instagram. Y escribirme al privado. Para cualquier duda o sugerencia. Sin más nada que decir. Me despido campeones. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Bye. Un fuerte abrazo.